El Comandante de la Unidad de Patrulhamento de la Frontera, Superintendente Juan Sanso Pires, Bazarna Liza Sira, fue en participación de aniversario de la Unidad Especial Policia y Javier Opte Dili. Juan Sanso Pires Atetan, Ema Sanulo Resin, Nebemac Unidad de Patrulhamento de la Frontera Captura, Policia coordenada al Ministerio de Saúde Odihatama Ema Sira, y la cuarentena. El Comandante de la Unidad de Patrulhamento de la Frontera Nuestra, Ema Tamanosay, Yalina Frontera. De Douné Timor-Leste, resista una caso positivo COVID-19 y de la justicia de un estrangeiro, Nebemac Ihaona, Sala Isolamento, Veracruz, Dili. Entretanto, Presidente de la República, Francisco Guterres Luolo, decreta Estado de Emergencia para la Fase de la Haga Nian, y a loro hat Fulangosto, no se remata, y a loro name Fulang Setembro, Tinané, ori taka frontera terrestre, aeroporto no Porto, hoy previene COVID-19 y la billeta mamá y Timor-Leste. Napoleón Saver, Zuvialdacosta, Siemen.